¡Adelante! ¡Vengo a despedirme! Me voy contigo, Leonel. No, yo te voy a llevar a tu hotel. No te molestes. Además, ya no vivo en el hotel. Reto en departamento. Entonces te llevo a tu departamento. Puedes irte, Leonel, yo llevaré a María. Si quieres irte conmigo, no tienes más que decirlo. No, no voy a provocar un conflicto entre ustedes. Se van llevando a mi casa. Gracias. ¿Así que aquí vives? Sí. Supongo que no me invitarás a pasar. Supones bien. Héctor y Estrella estuvieron muy extraños conmigo esta noche. No te conocen. No veo por qué tienes que esperar a Héctor de ellos. Dime una cosa. ¿Tú conoces a todos los amigos de Estrella? No, no a todos. Pues deberías conocerlos. ¿Qué pasa? ¿Hay algo que desconozco? Creo que hay muchas cosas que desconoces de tu hija. ¿Cuál es? No voy a enumerarte las horas. Solo te digo que debes tener mucho cuidado y vigilar a la gente con quien sale. Porque si no lo haces tú, lo voy a hacer yo. Buenas noches.